Pues ahora sí, compadre, con este puesto de tacos, nos va a ir a todos dar, compadre. No, primero Dios, y además con la carne buena que vendemos. Hombre, a todas, con la carmita. Disculpen, ando vendiendo un burro, ¿no le sirve? No, nos interesa, no nos interesa. Está bueno. Y entonces, lo que hay que comprar, compadre, es carbón de mezquite. Ok. Con el carbón de mezquite y luego unos chistes. Yo creo que les puede servir bien el burro, ¿ah? No, que no nos sirve el burro, hombre. Nosotros vendemos carne de res y carne de puerco. Y de la buena. Está bueno, hombre. Bueno, entonces voy a ir a comprar el carbón, de mezquite. De mezquite. El chidito que decía de un tamaño muy especial. Yo decía para que no se les estacionaran ahí, ¿verdad? ¿A qué lo queremos, compadre? ¿Para quitarnos un igual de madera? Sí, sí, ahí está. Caral, ya no. Es el de nosotros. ¿Ese de nosotros? Sí. ¿Ese es de nosotros? ¡Eh, perro!